Siempre recuerdo partir Ese silencio, esa soledad Dejando todo lo que parecía tener Solo el amor llevar Dejando todo lo que parecía tener Solo el amor llevar Le di las gracias al mar Ajeno a mi corazón montañés Porque batiendo en nubes le dio tanta miel A mi atardecer Porque batiendo en nubes le dio tanta miel A mi atardecer Le di las gracias al sol Todo mi cuerpo vibro en su calor Fuente de vida me dio esperanzas en luz Cada amanecer Fuente de vida me dio esperanzas en luz Cada amanecer Te doy las gracias a vos Por ayudarme a crecer en amor Por recordarme sin tiempo Que somos los dos gotas de un mismo mar Por recordarme sin tiempo Por recordarme sin tiempo Que somos los dos gotas de un mismo mar Todas las cosas que en mi alma Creía tener Solo el amor dejar Todas las cosas que en mi alma Creía tener Solo el amor llevar Solo el amor llevar Solo el amor llevar Con barato Todas las cosas que en mi alma La tabláb mirada